Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Pablo Ferreira y desde la ciudad de Buenos Aires esto es The Billions y ya tenemos que ver qué es lo que está pasando con el precio de Bitcoin porque nos había dado un alivio por encima de los 30 mil dólares, habíamos estado en 31. Parecía que el mercado quería ir a buscar los 33 mil dólares, los 35 mil para un impulso de alivio en el precio de Bitcoin, pero en el día de ayer sobre el cierre de la vela diaria, por lo menos hora de República Argentina, las cosas cambiaron brutalmente y ese 6, 7% que nos había dado nos lo quitó rápidamente. Ahí tenemos la vela diaria. Voy a agrandar un poquito la gráfica de muchos estuvieron comentando, por favor agranda las gráficas para ver las velas bien. Ahí estamos, ahí estamos en la vela diaria, luego lo que fue esta vela del día de hoy, envolvente y claramente posicionándose sobre esta línea de soporte de este triángulo que ya venimos marcando con mínimos cada vez, con máximos cada vez más bajos y ahora esta línea de soporte que vemos acá nos ha servido para frenar esta caída. Ahí la estamos viendo y vamos a ver cuál es la decisión del mercado si va a continuar bajando. Bien, ahora los niveles que tenemos en este momento de mercado, la verdad que son decrecientes. No es muy difícil darnos cuenta que, por ejemplo, de esta forma hemos tenido, si lo tomemos esa vela fuerte que fue, pero si vemos los volúmenes en el mercado de Bitcoin están siendo decrecientes, están siendo hacia abajo, no nos están ayudando para impulsar el precio de Bitcoin por sobre los 32.800, 33.000 dólares y el impulso sobre los 35 que es lo que estamos buscando. ¿Qué puede pasar ahora con el precio de Bitcoin? Claramente puede tener un rebote, no nos olvidemos que estamos en la vela diaria por debajo de la media móvil de 20 periodos. La hemos cruzado, veremos hoy cómo cerramos, cómo cerramos, si por encima o por debajo de la media móvil de 20 periodos y ya estamos viendo claramente cómo ha hecho soporte sobre esta parte alta del triángulo. Podríamos tranquilamente venir a buscar esta zona en un primer momento que es la zona de los 28.500 dólares. Bien, eso es algo que tenemos que saber. Por lo menos en el corto plazo los 28.500 dólares es una zona de soporte importante para Bitcoin. ¿Por qué? Porque ya la hemos visto cómo ha estado desde mayo viniendo a tocar esta zona, a testearla como soporte al margen de esta mecha que ha obviamente volado los stop loss que ha ido sobre los 25.000 dólares. Pero no para ahí porque si nosotros vemos más extendido podemos ver también toda esta zona que también confluye con esta de acá. Bien, eso por un lado y en el corto plazo, bien, si vemos en el MACD vemos que seguimos igual. Hubo un cruce, esto es positivo porque desarrolla un valle verde, pero sin fuerza, sin fuerza y todavía no ha cruzado la línea cero. Por lo pronto no podemos tomarlo como válido, mucho menos ahora que hemos tenido una contracción en el precio y vemos cómo en esta cuña no se ha, aunque se ha roto y ha ido al alza, ahora la curva está hacia abajo y tranquilamente podría venir a buscar nuevamente la parte baja. Bien, algo muy importante para el precio de Bitcoin, voy a sacar el volumen en este caso y tiene que ver con la semana, semanal para Bitcoin. La semanal para Bitcoin, recuerden que habíamos tenido nueve semanas a la baja, nueve semanas, algo histórico en el precio de Bitcoin y no es menor, nueve semanas con velas a la baja. Terminamos la décima con un martillo invertido y tenemos como otro martillo invertido, pero obviamente falta el desarrollo del día, estamos en la semanal y hay que remarcar algo que es sumamente importante y que le tenemos que dar mucho seguimiento y tiene que ver con lo que pasa con la media móvil de 200 periodos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de Bitcoin, la media móvil de 200 periodos ha servido como un indicador de fondo, ha servido como un indicador de soporte, porque cada vez que el precio de Bitcoin vino a tocar la media móvil de 200 periodos, el precio rebotó. ¿Pero qué pasa? Ese precio está en este momento en los 22.365 dólares. Es por eso que tenemos que tener la mente abierta para las cosas que puedan llegar a ocurrir y acordarnos siempre que la manera más inteligente es haciendo DSA para sumar más satoshis. Bien, prometo ver el atrevimiento de generar esta gráfica en vela diaria y voy a sacar los promedios móviles para poder ver cómo se ha formado esta bandera. En la gráfica diaria tenemos esta bandera bajista. Bien, es una bandera claramente bajista que bien está haciendo mínimos cada vez más altos, pero una bandera bajista suele tener mucho para romper a la baja. O sea, los porcentajes son más de que se rompan a la baja de que se rompan al alza. Entonces nosotros podemos tomar el mástil, vamos a hacer la parte del mástil más corta y tener una proyección de bajada que podría ser sobre los 21.500 dólares. No siempre la proyección de precio es 100% de acuerdo a lo que es el mástil porque podríamos tomar el mástil todo y proyectarlo y nos daría un precio mucho más bajo sobre los 17.500. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante y a ver si lo tengo por acá, que es el precio realizado de Bitcoin. El precio realizado es el costo base de los Bitcoin que están hoy en circulación y ese costo base se encuentra en este momento en los 23.000, déjenme pensar así, vamos a buscarlo más cerca, en los 23.583 dólares. Y si nosotros lo proyectamos, los 23.583 dólares es esta línea blanca que he marcado acá. Y que nos indican que si esta bandera bajista se rompe, posiblemente venga a buscar esta zona hasta perforando esta mecha que habíamos tenido sobre los 25.400 dólares y la zona de precio realizado sea una zona de soporte. Bien, esto en la teoría y teniendo en cuenta lo que ya ha ocurrido en el precio de Bitcoin a lo largo de toda su historia. Si nosotros vemos claramente cómo el precio de Bitcoin se ha comportado y ha tenido cuatro toques y estando el precio por debajo del precio realizado, el último fue, bueno, 2018 y 2020. ¿Por qué no? Podría ser nuevamente acá. Si esto ocurre, si esto ocurre, esto es muy favorable. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a permitir adquirir mayor cantidad de Satoshis al mejor precio posible. Eso es lo que nos indica. Es el mejor momento para comprar Bitcoin. Sin ser esto claramente una recomendación de inversión, sino que es justamente los valores más bajos que ha tocado a lo largo de la historia. Así que hay que estar muy atento dándole seguimiento a lo que pase con el precio de Bitcoin. Bien, ahora, si esta es la primera vez que llegas a nuestro canal, bienvenido. Muchísimas gracias por estar. Sabemos que estamos generando contenido la mayor cantidad del tiempo que podemos. Nos lleva mucho tiempo, pero sabemos que vos valorás mucho este contenido y que es muy importante a la hora de toma de desarrollo, a la hora de toma de decisiones, el desarrollo de toda la información fundamental técnica y lo que pasa con las métricas on-chain. Es por eso que te invitamos a que le des al botón de suscribir, que active las notificaciones y, por sobre todas las cosas, que nos regales un like. A vos no te cuesta nada, así que ahí tenés el botón para darle like y dejarnos un comentario. Para los fans de PancakeSwap, y atención con esto, porque es una noticia muy importante, porque Binance Lab realizó una inversión estratégica no revelada en PancakeSwap. Hablamos de Binance Lab, la incubadora de Binance, el brazo de incubación de capital de riesgo de Binance, lo anunció en el día de ayer, que invirtió en el token CAKE. Dice, la inversión no revelada es parte de la misión de la entidad de facilitar la próxima ola de adopción global blockchain al proporcionar desarrollo tecnológico, marketing y soporte comunitario y soluciones empresariales para la plataforma Web3. Así que atención, porque ha comprado tokens de CAKE, que en este momento está en 4.36, estuvo 44 dólares. Hay que estar muy atentos, porque esto es una noticia muy importante, porque no todos los proyectos de Yelp Farming que salieron a operar en la Binance Smart Chain en los últimos 24 meses. Casi ninguno ha sobrevivido y PancakeSwap no solamente se ha marcado como una plataforma de Yelp Farming, sino también como un DEX, como un exchange descentralizado con un valor total bloqueado muy alto y ha marcado de que vino para quedarse. Y ahora lo que vamos a ver es algo muy importante para Ethereum, porque al margen de Ethereum hoy en su precio estar en una línea de soporte importantísima que puede dar entrada a muchas personas en cuanto al precio, supo estar por encima de 4.000 y hoy está 1.700 y pico. El 8 de junio, ustedes saben que estamos, Ethereum mejor dicho, está migrando, haciendo todo el trabajo, todo el desarrollo para la migración de cambios de consenso, de Proof of Work, de prueba de trabajo a prueba de participación. Proof of Stake. Pou a pos. Bien. El tema es que la testnet de Ethereum, Robsten, es una red de pruebas de Ethereum que muchos la han utilizado, se puede configurar en Metamask, por ejemplo, y los desarrolladores la utilizan principalmente para la prueba de aplicaciones descentralizadas desarrolladas en Ethereum y después pasarla a la MyNet. La cosa es que está todo listo para que mañana, 8 de junio, esta red de prueba de Robsten, red de prueba de Proof of Work, migre a Proof of Stake. Bien, esto es muy importante de cara a lo que sigue, a la Merge, de Merge, al cambio de consenso en la red blockchain de Ethereum, que se espera para agosto, se habla para octubre. Lo cierto es que está todo encaminado, las pruebas se vienen ejecutando y lo primero que van a hacer es pasar Robsten, ya aparentemente está todo listo para que mañana, 8 de junio, esto suceda y es un evento muy importante para Bitcoin, es un evento muy importante para los inversores, así que las felicitaciones, esperemos que salga todo bien. Robsten, la red de prueba de Ethereum, pasando ya a Proof of Stake y próximamente haciendo de Merge todo el cambio de la Ethereum 1.0 a la Bitcoin Chain 2.0 y todo Ethereum pasa a ser Proof of Stake. Bien, ahora, hoy por hoy, hoy por hoy, ustedes saben que cada bloque que se genera cada 14, 15 segundos, está entregando 2 Ethereum y un poquito del fee de la transacción. Bien, ahora cuando migre a Proof of Stake, bueno, ya va a haber ganancias que los mineros no van a recibir y obviamente va a haber otros proyectos de minería que van a poder destinar todas esas granjas. Si te interesa, dejarlo en la casilla de comentarios que en otro video podemos hablar sobre eso. Pero estas gráficas hablan y es muy importante. Miren hoy, mientras esperamos el Merge, el cambio a Proof of Stake en la red principal de Bitcoin, podemos ver que hoy por hoy se están quemando 2.9 millones de Ethereum por año, que la inflación que tenemos anualmente es del 2.1%. Esto es muy, muy importante. Ustedes piensen que se generan dos nuevos Bitcoin por cada bloque minado. Bien, y se están quemando, por ejemplo, por minuto son 8, de 8 se están quemando 5.48 Ethereum. Imagínense, desde el momento que se, que de Merge se haga y la Bitcoin Chain y ya sea Proof of Stake, obviamente el supply de Ethereum va a pasar a ser deflacionario. No va a pasar a ser de la noche a la mañana, pero va a ser deflacionario con el tiempo. Te hablo 2024, 2025 va a ser deflacionario. De una manera que le va a terminar dando un valor muy, muy, muy alto al precio de Ethereum. Y hay que tener en cuenta cosas muy importantes que tienen que ver con la usabilidad de las plataformas de NFT, de los tokens no fungibles y todo lo que opera a través de la cadena de Ethereum. Y que eso, a través de las comisiones de las transacciones, quema Ethereum y hace que disminuya el circulante. Así que, impresionante todo lo que se viene. Si te gustó la información, ahí tenés el botón para darle like. Vamos a meternos rápidamente en qué es lo que está pasando con las métricas on-chain. Chicos, miren estas billeteras, porque no importa si el precio de Bitcoin se contrae. La verdad que no importa, porque qué es lo que están haciendo las ballenas? Están comprando más Bitcoin, más Bitcoin, más Bitcoin. Mientras, los minoristas, los inversores que han comprado Bitcoin entre los últimos 30, 50 días, están vendiendo sus Bitcoin al mercado por miedo. Las ballenas siguen comprando. Miren las billeteras con 10.000 Bitcoin, como desde el mes de marzo, están en la media móvil de 50 días. Vemos cómo han ido incrementándose las billeteras de Bitcoin con una tenencia de 10.000 Bitcoin. Esto es muy importante. Y algo que te tengo que decir, aunque no me gusta, si vos en los últimos 50 días vendiste Bitcoin, se lo vendiste a las ballenas. Bien, eso tenelo en cuenta. Bien, por otro lado, otra información que tiene que ver con el balance de los exchanges. ¿Qué pasa con los exchanges? ¿Están entrando? ¿Están saliendo? Podemos ver que desde el 27 de mayo se ha incrementado la salida de Bitcoin. Ha disminuido la oferta de Bitcoin en los exchanges de 2.530.000 a la actualidad, que son 2.477.000 Bitcoin dentro de los exchanges. ¿Qué hacen las ballenas? Compran Bitcoin, los retiran sus billeteras privadas. Así sucesivamente todo el tiempo. Bien, este indicador lo vamos a dejar por otro día, pero quería mostrarte este, las curvas de crecimiento logarítmicas de Bitcoin para que vos puedas ver, creo que se entiende claramente lo que son los puntos de venta, los picos de Bitcoin a lo largo del tiempo y por la parte baja, donde fueron los mejores momentos para comprar. Donde ha hecho toda esa capitulación, acumulación y luego todos estos rallies alcistas. Y ahora nos encontramos nuevamente en esta zona en la cual capitula el precio de Bitcoin. Pienso que puede capitular más todavía, pero nos da a nosotros la posibilidad de comprar, de adquirir más satoshis a precio de descuentos. Hoy nosotros estamos comprando Bitcoin más baratos que Elon Musk, que Max Saylor, que Najib Bukele, que muchos fondos de inversión. Y si nosotros podemos ver los fondos, también vemos como la parte baja y nos encontramos en este momento. Bien, es una lectura muy simple, no vamos a entrar en la parte técnica de este indicador, pero se sobreentiende los momentos en los cuales nosotros nos encontramos. Así que me parece que es súper importante. Vamos a meternos en un poquito de fechas. Bien, paramos ahí. Dale like, vamos. Dale like al video, porque realmente se lo merece este video. Está muy bueno, con mucha información. Y lo que tenemos que ver ahora, lo que tenemos que ver ahora, son fechas que se vienen para la próxima semana. Sabemos que cuando habla la Fed, rompe mucho la pelota la Fed. ¿Y qué pasa? Genera food. Bien, entonces, la próxima semana, tanto el 14 como el 15, el 15, por ejemplo, el FOMSI va a estar hablando de lo que es la inflación en los Estados Unidos y la Reserva Federal va a estar hablando sobre si aumenta, no aumenta, cuánto aumentan las tasas de interés. Ya más o menos se sabe que estaría aumentando tanto en junio como en julio, 50 puntos base en las tasas de interés, lo que llevaría a las tasas de interés para septiembre en dos puntos. Bien, después hay quienes dicen que no habría más subida de tasas de interés y hay quienes dicen que la Fed va a seguir subiendo las tasas de interés después de julio, o sea, en septiembre, 25 puntos base hasta pasar los tres puntos. Bien, ahora, la inflación, con lo que hemos tenido, el aumento del petróleo por las sanciones a Rusia, el aumento del petróleo en el último mes, obviamente los números no van a dar, como ellos piensan. Tuvimos una inflación de 8.3 en el mes de abril y se espera ahora que sea un poco más alta. Bien, dice, es muy probable, de acuerdo a lo que dice Investing, es muy probable que suba desde su actual ritmo del 5.3 interanual y gracias al continuo aumento de los precios de la gasolina, es incluso posible que el IPC, índice de producto consumidor, aumente, aumente el número interanual, veníamos en 8.3, y sorprenda un alza por encima del 8.54 que fue en marzo. O sea, se estima que cuando den los índices de inflación la próxima semana, va a superar los 8.54. Entonces, hay que estar muy atento a esto porque es una noticia negativa, aunque la Fed, subiendo las tasas de interés, va a querer controlar aún más. Por ahí tenemos algún incremento agresivo, agresivo en las tasas de interés, en vez de 0.50 a 0.75. Bien, pero todo es especulativo y todo esto afecta a los precios de Bitcoin, bien, y de todos los mercados en general. Esto es muy bueno, esto es muy bueno porque es el blog de la Reserva Federal de los Estados Unidos y es medio cómico, pero es re bullish para Bitcoin, porque ayer en su blog la Reserva Federal comparó la compra de huevos, sí, la compra de huevos con Bitcoin y con dólares. Entonces, lo que quiere hacer que da es la volatilidad que tuvo Bitcoin en el último año, bien. Ahora, lo que no dice la Fed es los altos precios que tuvo Bitcoin frente a la depreciación constante de la moneda fiat, pero no importa, lo importante es que la Fed ya empieza a medir productos básicos del día a día en Bitcoin y esto es muy, muy, muy importante y realmente es algo que nosotros tenemos que destacar. Ahí tenés, dale like, dale like, suscríbete ahora, dale, suscríbete ahora a nuestro canal, nos ayudás muchísimo a crecer y con tu super like nos ayudás también a que el video llegue más ahí con tus like para que llegue a más personas, obviamente compartís el link porque cuanto más personas hay informadas, menos personas van a vender en el mercado, menos personas venden en el mercado, hay presión, disminuye la oferta, aumenta la demanda, el precio sube, simple es esto. Bien, ahora hablábamos de la inflación recién, pero miren esta noticia que es muy importante también, de acuerdo a la CNBC, hay una probabilidad entre un 50 y un 60% de una recesión leve el próximo año según un ex vicepresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Blinder, dice, es bastante probable que haya una recesión, dijo Blinder, sin embargo, agregó que prevé una recesión el próximo año a diferencia de más adelante en el 2022, o sea, que no este año sino el que viene y que no una recesión no es una certeza absoluta, no me refiero a una posibilidad de un 89% sino una probabilidad del 50 a 60% y que sea una recesión leve, pienso que estamos ahí, señor Blender, Blender como un whisky barato. Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por estar, tenga mucho cuidado a la hora de invertir, no olvide hacer DSA que es la forma más inteligente que tenemos para comprar Bitcoin, nosotros, no me estoy olvidando nada, no me estoy olvidando nada, estamos bien ahí, muchas gracias por estar, no te vayas sin darle like, no te olvides compartir el link con tus amigos que es la manera más fácil de ayudarle, no solamente a nosotros sino al mercado en general para que la gente no venda a estos precios, no vendan a estos precios que lo mejor está por venir. El ruido en corto plazo, miremoslo con un zoom más teleobjetivo. Muchas gracias por estar, un abrazo grande para todos, es un placer siempre estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!